Muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo de Street Fighter Duel y es que acaban de colgar dos eventos, un evento bastante interesante en el que vamos a poder adquirir un luchador infernal y un nuevo juego, un nuevo modo de juego por un lado está el evento Tarot del Destino y por el otro lado está un nuevo evento de modo selección vamos a ver los dos eventos para que veamos un poquito como funciona para que lo tengáis un poquito claro vamos para adentro, ingresamos en el juego vale, por un lado ya sabéis que está el próximo banner o el que sería el primer banner del juego que sería del Gore Magala donde va a venir un nuevo luchador en colaboración con el juego Monster Hunter vale, ok, vamos a dar a ir ahora y bueno, viene un pequeñito evento en la cual nos van a dar unas chapas para tirar gachapón vale, vamos a empezar primero por el evento Tarot del Destino y muy bien, aquí hay que hablar de dos tipos de monedas vale, por un lado tenemos secretos del Tarot y por el otro lado tenemos esencia del Tarot vale, entonces nosotros cuando tiramos secretos del Tarot nos van a dar esencia, vale, y la esencia la podemos canjear ok, nosotros tenemos una carpa de intercambio donde vamos a canjear la esencia por distintos elementos aquí lo más interesante sería los luchadores infernales por un lado tendríamos a este luchador que sería maestro que se llamaría Rose y por otro lado tendríamos al infernal Yuri vale, esto se puede adquirir de manera free to play ok, vamos a analizarlo ahora mismo venga, vamos a Tarot del Destino y de qué manera podemos adquirir secretos del Tarot secretos del Tarot se pueden adquirir de tres maneras una manera free to play y dos maneras pay to win primero vamos al modo pay to win y veniríamos al centro comercial limitado aquí podemos comprar 810, 1350 y 2700 vale, 2700 sería el límite máximo para poder adquirir al luchador infernal o maestro vale, necesitamos 2700 secretos del Tarot para poder transformarlo en 450 esencias del Tarot para ir a la tienda a comprarlo vale, 450 esencias del Tarot nos servirá para comprar a un luchador vale, 450 esencias del Tarot vendrían a ser 2700 secretos del Tarot vale, la otra forma de conseguirlo pay to win sería en el centro comercial donde podemos adquirir gracias Mario, amigo gracias por suscribirte crack y bienvenido vale, aquí en esta tienda podríamos comprarlo 90 por 1,19 euro y 180 por 10,99 vale, ya sabéis que de la otra manera sería la otra tienda donde podemos adquirir 800, 1300 y 2700 vale pero luego tenemos el modo free to play y el modo free to play es haciendo misiones diarias tan solo tenemos que completar las misiones diarias para poder conseguir 275 cada día aquí nos dan 25 y otro 25,50 más 50,100 175 y 275 vale, que es lo que yo tengo ahora este evento vale, caída de objeto va a ser 11 días por lo que yo entiendo que las cartas vamos a poder adquirirlas durante 11 días por lo que si cada día cogeis 275 al cabo de 10 días tenéis las 2700 para poder canjear en la tienda por Yuri pero por favor no lo gastéis en otra cosa no compréis nada lo que interesa lo que tenéis que sacar son luchadores vale, los luchadores es lo que os interesa vale, así que es importante ok por otro lado tenéis que saber que si adquirís o queréis adquirir a Yuri Yuri podéis adquirir una Yuri también de manera free to play en la tienda vale en la tienda de sería en la tienda de la ciudad por consejo de la ciudad por 150.000 monedas podéis adquirir a una Yuri por lo que quiere decir que si adquirís a Yuri en ese evento y compráis a otra quiña tendréis un dupe vale es un poco un detalle para que lo podáis tener en cuenta y por el otro lado está el nuevo evento de selección que le tendríamos aquí en la cual nosotros tenemos luego nos van a dar una serie de cartas para elegir y luego haríamos combates pvp vale os voy a enseñar como sería un combate pvp para que veáis un poquito como sería el tema en la cual bueno hay una cuenta hacia adelante no es una cuenta regresiva en la cual me va a emparejar con otra persona y es pvp vale entonces yo aquí me permite elegir la primera carta vamos a elegir a onda vamos a meter a onda ahí y vamos a meter a blanca vale vamos a meter a estos dos y luego voy a meter a dos maestros por ejemplo vale tenemos que esperar a que pase la cuenta atrás él ya ha elegido a uno a águile vale ahora me deja elegir a otro o tengo que esperar tengo que esperar la cuenta regresiva ahora ahí me dejaría elegir a los otros dos vale vamos a elegir aquí y aquí vale vamos a llevar esto vale dos maestros dos electros ok yo voy a dar a confirmar y vale vamos a esperar a que el oponente termine de elegir y ya sería simplemente la pelea la pelea es por uno que la podemos jugar de manera automática no la podemos jugar de manera manual vale entonces bueno pues un poquitillo para que veáis el tema vale veis que está por uno yo lo puedo elegir manual y puedo elegir las habilidades entonces bueno pues vamos a hacerlo manual vamos a utilizar primero a onda para utilizar habilidad de control vamos a tirar una de área vamos a tirar otra de área y una individual ahí vale vale ok vamos a ir llenando la barra vamos a ir pegando stun bueno yo ya tengo uno prácticamente muerta vamos a tirar la individual aquí vamos a tirar otra individual ahí vamos a intentar llevarnos a uno de ellos otra individual tengo que llevarme a uno de ellos vale ok casi nos hemos llevado a uno has bajado el otro vale voy a tirar el potenciador con onda si puedo o si no con el maestro con G vamos a intentar tirar la independiente la individual vamos a tirar la individual ahí vamos a tirar área ahora otra individual vale ya uno de ellos ha muerto quedarían dos a mi me quedan dos a él le quedan dos ando yo un poco mal yo creo que ando peor que él vale vamos a tirar la individual vamos a tirar el área ahí a ver si blanca termina de llevarse a uno vale creo que si que me la puedo llevar vale Gile muerto y bueno ya estaría hecha vale pues ahí habéis visto un poquito como son combates bastante divertidos vamos a tirar la individual y ok bueno ahí veríais un poco como es este modo juego la verdad es que es bastante interesante como yo ya he completado la misión vale vamos a resetear esto aquí lo que puedo hacer es aquí completamos esto recolectamos y lo que podemos hacer es resetear vamos a cambiar la alineación y aquí vendría el modo de selección vale ahí veis un poco el modo de selección me va a permitir elegir vamos a elegir a Matt Ryu vamos a elegir a Elena vamos a elegir a Viso a Zangief vamos a elegir a Combat Gile a DJ aquí no sé si elegir a Hugo a Hell y ahí estaría bueno pues ahí habéis visto un poquito los dos eventos vale importante lo que os he dicho no dejéis pasar la oportunidad de coger a un luchador maestro o un luchador infernal chavales abajo suscribiros campanita activar notificaciones gracias a los mismos que hay de acos nos vemos en el próximo vídeo chao chao chavales 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 chavales